Que nuestra obligación como ciudadanos es poder ayudar al otro para que el otro esté mejor, mi ciudad esté mejor y mi país esté mejor. Y si sos cristiano, si eres cristiano, ahí hay una obligación establecida que es imitar lo que hizo Jesús. Si Jesús es el ejemplo y hasta la vida dio, creo que no hay límite alguno que a mí me limite para poder ayudar al prójimo. Hola, soy Justo Lamas y te invito a que estés viéndonos ahí en el programa Impacto de Vida con Brian, donde voy a tener la oportunidad de contarte todo lo que estoy haciendo en la Argentina y todas las cosas que estamos emprendiendo para ayudar a las personas. Te esperamos. Una entrevista especial que no se puede perder, así que lo esperamos por acá por OVM Radio y OVM TV.